Además de ser considerado uno de los mejores actores de películas de acción de Hollywood, Hasson Stadden es un hombre que sabe muy bien cómo sacar el máximo partido a su dinero. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo vive este actor? En este vídeo descubrirás cómo es la lujosa vida de Hasson Stadden. Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. Hay que pulsar en me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita, marcando la opción todos. Pero todo esto en menos de 5 segundos. ¿Puedes hacerlo? Y si puedes, escribe en los comentarios almohadilla sabe todo suscrito que te daremos el corazoncito. Muy bien, ¿empecemos? Carrera. Nacido en 1967 en Steyrberg, de Vistair, Inglaterra, Hasson Stadden es uno de los actores de cine de acción más famosos de la actualidad. Su carrera profesional comenzó como submarinista profesional, llegando incluso a representar a su país en competiciones. Su paso al mundo artístico se produjo cuando fue descubierto por una agencia de modelos, donde ejerció de modelo para varias marcas famosas en campañas publicitarias. Hasson empezó a actuar en 1998 en la película Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, pero fue en 2002 cuando consiguió su primer gran papel en la película Transporter, una producción que tuvo tanto éxito que se convirtió en una trilogía con varias películas más. A partir de entonces, su carrera comenzó a despegar, estableciéndose como protagonista en películas de acción de Hollywood, como en La estafa maestra, Crank, War, The Bank Hawk, The Mechanic, A espía que sabía de menos, entre muchas otras. Sus mayores éxitos comerciales, por su parte, han sido sus apariciones en grandes franquicias cinematográficas, como en Los Mercenarios y Rápidos y Furiosos. Hasson Stadden se ha convertido en una de las figuras más conocidas del cine de acción de Hollywood, habiendo participado en películas que en conjunto han generado miles de millones de dólares en taquilla. Y es por todo ello, que actualmente puede disfrutar de una lujosa vida, fruto de todo su excelente trabajo. Mansión en Beverly Hills La estrella del cine de acción de Hollywood y su bella pareja, la famosa actriz y modelo Rousie Huntington-Beatley han adquirido una preciosa residencia en Beverly Hills, en California, una zona noble donde viven muchos otros famosos. La prometida del actor incluso ha abierto las puertas de su residencia al Canal Bobe y ha mostrado un poco de la intimidad de la pareja al público. Construida en 1983, la propiedad ha sido objeto de varias reformas y restauraciones y en la actualidad luce una bella arquitectura de estilo contemporáneo. Su interior está todo hecho con materiales de primera calidad, con acabados de primera. El techo de la casa, por ejemplo, está hecho con madera de granero de Pensilvania, que combina muy bien con los suelos de roble recuperado. En el baño, hay mármol en las paredes e incluso una bañera revestida de cobre. Además, la mayoría de las habitaciones tienen grandes ventanales que proporcionan una excelente iluminación natural. En el exterior, hay una hermosa zona arbolada con dos piscinas climatizadas con energía solar. En total, la propiedad tiene unos 670 metros cuadrados de superficie construida, divididos en cinco dormitorios y ocho baños. Sin duda, esta propiedad es capaz de ofrecer mucho confort y tranquilidad a la pareja. Y, por supuesto, para adquirir una propiedad así, no debe haber costado nada barato. Según trascendió en los medios, el actor y su prometida necesitaron invertir casi 13 millones de dólares. Mansión en Malibú Para cuando la estrella quiera ir a la playa, podrá disfrutar de su cómoda casa situada en una estrecha parcela de unos 800 metros cuadrados en Malibú, un lugar famoso por sus playas y también por ser el hogar de muchas estrellas de cine de Hollywood. Entrando en la residencia del actor podemos ver que tiene un estilo contemporáneo, con presencia de madera en los suelos y muebles, lo que aporta una mayor sensación de calidez a los ambientes. Los ambientes también son muy amplios e integrados, algo muy común en las casas costeras. Y como la casa está frente al mar, hay enormes aberturas de ventanas para observar la hermosa vista desde distintos ambientes. En total, la propiedad tiene unos 310 metros cuadrados de superficie construida divididos en 4 dormitorios y 4 modernos baños. Pasando a la zona exterior, hay un acogedor espacio al aire libre con varios sofás, sillones e incluso un spa para relajarse. Y aunque no es tan grandiosa, esta cómoda casa de dos plantas y fachada negra cuesta una gran fortuna. Según los medios, en 2020 Hasson consiguió venderla por 18.5 millones de dólares. Mansión en Los Ángeles. Cuando Hasson Stadem está en Los Ángeles, puede alojarse en su preciosa casa de la ciudad. Construida hace más de medio siglo, la propiedad del actor ha sufrido varias reformas que han cambiado por completo su aspecto. La arquitectura de la mansión es muy moderna, con líneas rectas que recuerdan a algo más futurista y sofisticado. Todos los ambientes de la casa tienen una decoración más limpia, con una paleta de colores claros y pocos adornos coloridos. Algo que no puede faltar en las casas de Hasson son las grandes aberturas de las ventanas, que aportan una excelente iluminación natural. En total, la propiedad se encuentra en una parcela de aproximadamente 916 metros cuadrados, con unos 280 metros cuadrados de superficie construida, repartidos en cuatro dormitorios y cuatro hermosos cuartos de baño. Y según algunas fuentes, el actor compró la casa en 2015 por 2.7 millones de dólares y pasó dos años renovándola con la ayuda de su arquitecto. Y después de haber cambiado por completo el aspecto de la propiedad y convertirla en una preciosa mansión, Hasson ha puesto a la venta la propiedad, queriendo venderla por casi 7 millones de dólares. Coches Al igual que en sus películas, en su vida personal, Hasson Staden también parece ser un apasionado de los coches de lujo. Se especula que ha sido propietario de varios vehículos caros, como Jaguar XJR por 110.000 dólares. Mercedes RS 6 por 115.000 dólares. Audi siglo 8 por 130.000 dólares. Audi R8 por 150.000 dólares. Mercedes-Benz siglo 63 por 160.000 dólares. Jaguar E-Type por 180.000 dólares. Porsche GT3 RS por 220.000 dólares. Porsche 911 GT2 por 250.000 dólares. Aston Martin DBS por 280.000 dólares. E incluso un McLaren 720S, un precioso deportivo hecho para los que les gusta la velocidad. El vehículo está equipado con un potente motor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en unos increíbles 2.8 segundos. Y para disfrutar de toda esta potencia, es necesario gastarse una buena cantidad de dinero. Se estima que los modelos más nuevos de este vehículo cuestan alrededor de 300.000 dólares. Aún más caro, también ha publicado varias fotos con su Ferrari F12 Berlinetta, un superdeportivo equipado con un motor V12 capaz de alcanzar velocidades impresionantes. Para que te hagas una idea, este Ferrari puede alcanzar una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. Y no es de extrañar que su precio pueda superar la baratela de los 320.000 dólares. A Hasson también se le ha visto bajarse de un Lamborghini Murciélago, otro hermoso deportivo equipado con motor V12 capaz de alcanzar velocidades impresionantes, cuyo precio se estima en unos 350.000 dólares. Pero el vehículo más caro que se le ha visto, sin duda, ha sido un McLaren Senna, un superdeportivo de diseño futurista capaz de impresionar a cualquier aficionado a los coches deportivos. Esta increíble máquina está equipada con un motor de 825 caballos, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2.8 segundos. Y si Hasson es realmente el dueño de este precioso coche, podría ser que haya invertido la baratela de 1.5 millones de dólares. Lujos exagerados. Un actor de tanto éxito como Hasson Staden, tiene dinero más que suficiente para disfrutar de cosas lujosas. A la hora de vestir bien por ejemplo, siempre se le ve luciendo preciosos relojes, como Panerai Radiomir de 7.000 dólares. IWC Doppel Crono de 10.000 dólares. Panerai PAM 389 de 11.000 dólares. Rolex GMT Master II de 14.5.000 dólares. Rolex Explorer II, 15.000 dólares. Rolex Daytona Azul Ideal de 70.000 dólares. Rolex Cosmograph Daytona Panda 140.000 dólares. E incluso un P-Tech Philippe 5.980 por valor de 225.000 dólares. A la hora de viajar a los más diversos lugares del mundo, suele utilizar helicópteros para distancias cortas y fletar jets privados para viajes más largos, un mimo que puede costarle decenas de miles de dólares en cada uno de sus viajes. Ya durante sus vacaciones, parece que al actor le gusta alojarse a bordo de superyates. Una de las embarcaciones que ya se le ha visto utilizar es la conocida como Dustin Aschen Fox Harbor Tow. Se trata de un megayate de 50 metros de eslora, un espacio más que suficiente para albergar todo el confort y el lujo que puedas imaginar. El interior de la embarcación es impresionante, capaz de albergar hasta 11 pasajeros y ofrece todas las comodidades de un hotel de 5 estrellas. Y para disfrutar de todo esto, no cabe duda de que el actor ha necesitado gastarse una buena cantidad de dinero. Para hacernos una idea del precio, para alquilar este gigantesco barco durante tan solo una semana, es necesario desembolsar alrededor de 175.000 dólares. Podemos decir que Hasson Stadem es un tipo que no escatima cuando se trata de disfrutar de la vida y disfrutar de las cosas que su dinero le puede dar. Vida personal. Por ser una famosa estrella del cine de acción, a muchos les interesa saber un poco más sobre la vida personal de Hasson Stadem. Se sabe que desde 2010 mantiene una relación con Rose Untington Viteley, una actriz y modelo británica que tiene mucho éxito en las redes sociales, teniendo solo en Instagram más de 15 millones de seguidores. Según algunas fuentes, la pareja se comprometió en 2016 y al año siguiente tuvieron a su primer hijo, Jack, y más recientemente a una niña, Isabella. Y el hecho de ser padre no parece haber entorpecido ni un ápice su activo estilo de vida, eso porque sigue colgando fotos practicando varias de sus aficiones, como montar en moto, practicar artes marciales, snowboard, culturismo, entre otras cosas. Y a sus 55 años, Hasson Stadem sigue manteniendo su excelente físico incluso a una edad algo avanzada. Fortuna. Siendo considerado como uno de los mayores actores de películas de acción de Hollywood, es un hecho que Hasson Stadem ya ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera. La cantidad de dinero que recibía en cada producción crecía con la misma intensidad a medida que sus películas empezaban a tener éxito y su nombre se hacía cada vez más conocido en la industria cinematográfica. En su primer papel en Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, por ejemplo, Hasson recibió unos honorarios de solo 6.300 dólares. En su segunda película, Snatch, Cerdos y Diamantes, consiguió un buen aumento y le pagaron casi 19 mil dólares. Ya en su primer papel de gran éxito en The Transporter, algunas fuentes estiman que Hasson recibió unos 750 mil dólares. Y a partir de entonces sus ganancias crecieron exponencialmente, hasta alcanzar cifras millonarias. Hoy en día, siendo considerado una de las personalidades más conocidas del cine de acción, Hasson Stadem puede llegar a ganar más de 10 millones de dólares por una sola película. Y todo este enorme salario se debe al éxito que obtienen las películas en las que participa. Solo en Rápidos y Furiosos 7, por ejemplo, ganó más de 1.500 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, una película que tenía a Hasson como villano principal y que sin duda su participación contribuyó mucho a todo este éxito comercial. Y no es de extrañar que el actor sea considerado una de las estrellas más rentables de la industria cinematográfica. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende su fortuna, son muchas las fuentes que estiman que sumando todas sus ganancias a lo largo de su carrera, actualmente a sus 55 años, Hasson Stadem tiene un patrimonio neto de más de 100 millones de dólares. Pero si tenemos en cuenta la fortuna sumada a la de su prometida Roussi Untington Vitelei, esa cantidad podría ser aún mayor. Y es que la madre de los hijos de Hasson fue en su día una de las modelos mejor pagadas del mundo, además de una actriz y empresaria de éxito, que cuenta con decenas de millones de seguidores en sus redes sociales. Y no es casualidad que Roussi tenga un patrimonio neto estimado en 40 millones de dólares. Es decir, si tenemos en cuenta la fortuna de la pareja, podemos decir que tienen juntos algo alrededor de 140 millones de dólares. Nada mal, ¿no?